Yo me levanto, voy al mercado Compro tres libras de lengua larga Una y tres cuartas de tumba polvo Y trece onzas de crichicones Y busco una licuadora y lo empiezo a batir Y hago un zumo con la dema y el que habla mal de mi Dos gotitas de mi altura pa' que el que vive amargao Cuatro libretas de manso pa' el frustra'o Soy curao, vacunao antifariseo Yo lo pico, lo sazono, lo disecco con su envidia Y después me lo bufeo Soy curao, vacunao antifariseo Y le pongo un aceite por aquí, aceite por allá Pa' que se rebale si se quiere espantar Soy curao, vacunao antifariseo Antes de servirlo hago mi oración Porque solo Dios es mi único vaquero Soy curao, vacunao antifariseo Siempre a fuego lento con los doble caras Ellos creen que me chupo, los tengo Ponte tu vacuna ¡Wow! Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Yo me hago el ciego, me hago el sordo, me hago el mudo, me hago el loco Pero estoy claro de ti Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Regalo la receta, pa' los envidiosos pariseos Y los de malvivir Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Estoy vacunado, ja, ja, inmunizado Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti ¡Vacunao antifariseo! 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 Huya por allá, vacunado antifariseo Pa' que te cures, que va a vacunar Vacunado antifariseo ¿Tú sabes quién es? Chiquito chico Lo sabía, lo sabía Chiquito chico